Mañana en punto de las 10 a.m., el equipo de Alebrijes de Oaxaca cerrará sus partidos de preparación en contra de Chapulineros MRCI. Mientras tanto, esta mañana se enfrentaron en el primer partido, el cual fue a puerta cerrada, para que mañana el público pueda presenciar el segundo cotejo. El equipo, dirigido por Ricardo Rayas, no realizó demasiados cambios en la alineación, mientras Chapulineros probó a todo su plantel con el objetivo de que Carlos Ayala defina su alineación. En la primera mitad el marcador concluyó 2-0, con goles de José Medina y de Iñaki Quintana, donde el dominio de las acciones correspondía a Alebrijes con jugadas de buen nivel futbolístico. Para la segunda mitad el técnico Ricardo Rayas hizo algunos ajustes con la entrada de Juan Manuel Cavallo en la segunda mitad, José María Ramírez por Eder Morales y Adrián Muro por César Baldovinos. Finalmente ingresaron Alejandro Abasolo por Ernesto Vázquez y Gerson Marín por Isaac Robles en la portería. Por lo mientras mañana a las 10 a.m., el Estadio Benito Juárez espera su afición para presenciar el clásico oaxaqueño de manera gratuita. Para MVM Deportes, Jair Toledo.